Bueno chicos, a continuación vamos a ver como Moe desbloquea mi iPhone 6 con su huellita Vamos Moe, sí que tú sabes, hemos configurado la huella para que puedas hacerlo Vamos, vamos Moe, a ver tu huella, ahí va A ver, por la mejor, ahí está, muy bien Muy bien, Moe Pues nada, ahora dejamos tu huella puesta, Moe, por si acaso en algún momento tienes que mandarle un mensaje a tu novia Ya sabes que puedes contar con el iPhone de la mami, ¿vale?